Hola Pet Family, ¿cómo están? El día de hoy los saludo con un invitado muy especial. Estamos hablando del Dr. Enrique Vallejo de la Clínica Canicat en la ciudad de Bogotá. Les doy un saludo, la bienvenida y por favor les recuerdo que ustedes están completamente invitados y son protagonistas en esta dinámica de la votación para los nominados a los premios Pet Industry en esta versión 2021. No siendo más, le doy la bienvenida al doctor. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy agradecido por tenernos en cuenta y espero que ganemos. Esa es la actitud. Doc, gracias a ti por el espacio. Cuéntanos ya, entrando un poco en materia, ¿cómo nace este deseo de hacer empresa, de crear empresa y cuántos años lleva ya Canicat funcionando? Bueno, esto es muy interesante porque yo cuando estaba muy chiquitico, yo me acuerdo que mi papá me dijo que yo me senté en el carro en la parte de atrás y yo vi un perrito que estaba cojeando. Entonces imagínate que yo le pregunto a mi papá, me quedo mirando el perro, volteo, mi papá era un médico humano, entonces le digo, papá, ¿qué tengo que hacer para curar los perros cuando están enfermos? Entonces él me dijo, tienes que ser veterinario. Desde ahí creció, de ahí creció, creo yo, desde muy chiquito, yo toda la vida he tenido perros, entonces de ahí creció un amor muy especial por las mascotas. De ahí empezó y nació una idea que siempre la tuve, yo estuve pensando siempre en ser veterinario y desde que terminé, me fui un poco enfocado a la parte animal y yo hice biología primero, terminé toda la carrera de biología en donde aprendí mucho lo que es el comportamiento animal porque me fui muy enfocado a la parte etológica, eso a mí me sirvió muchísimo. Y después empiezo a hacer la carrera de veterinaria y estamos hablando que eso fue hace muchos años, estamos hablando que son más o menos 37 años más o menos, así que no hagan cálculos de la edad porque eso es malo. Entonces más o menos fue una época muy grande, muy larga, en donde empecé, cuando yo terminé veterinario me fui para Estados Unidos y empecé a crear, me fui muy interesante porque empecé a crearme la empresa como yo la soñaba y empecé a crear los parámetros que yo quería tener y los pilares de la clínica que iba yo a hacer. Entonces fue muy interesante porque eso fue desde que yo tengo conocimiento de haber creado la empresa, siempre he pensado en una parte muy especial que es el servicio al cliente y eso es para mí muy, muy, muy importante. Estamos hablando que estamos, llevamos casi 33, 34 años de carrera y de crear la empresa. En esos años, bueno, me imagino que la evolución ha sido mucha del primer año o, sí, de ese inicio a hoy. Háblanos de esa evolución. Es muy interesante porque me acuerdo del primer paciente que yo tuve que fue la tortuga. A mí me llevaron la tortuga, yo monté la clínica en la 72 con 28, de ahí empezó a crecer, yo me acuerdo que venía de Estados Unidos con 500 dólares y con 500 dólares vendí, cambié por pesos. Con eso tuve la oportunidad de hacer el letrero, la mesita de cirugía y me compré un instrumental muy bueno de cirugía porque a mí me encanta la cirugía y ahí me metí, me metí en ese sueño. Ahí empezó, empezó y todos los días hemos tenido, gracias a Dios, y lo puedo agradecer a mi Dios, es que siempre hemos tenido consultas diarias y nunca hemos tenido como un revés económico, entonces siempre hemos crecido. Yo empecé haciendo las divisiones de la clínica con unos, con guacales de madera. Entonces fue muy interesante porque la clínica era bastante fea, y ahorita que veo las fotos yo digo, wow, era muy feita, pero lo hicimos a punta de martillo, lo hicimos nosotros y se creó una nave muy bonita y ahí empezó a crecer, a crecer, fui creciendo, después adquirí, yo empecé en un garaje, luego tomé la parte de atrás, luego tomé el segundo piso y ya cuando estuve muy apretadito me vine para el norte y ahorita estamos pues en la autopista con, ya tenemos dos casas acá en la autopista, que son instalaciones bastante grandes, tenemos, que tengo pues el gusto de decir que tenemos casi 53 familias trabajando acá en la clínica, es decir, 53 personas que estamos ayudando a toda la persona que está trabajando con nosotros, dando trabajo y dando un soporte de amistad, y considero que la familia cánica debe existir. Claro, claro, tienes toda la razón, bueno, y es que también es muy meritorio que de esos granitos chiquitos pues se construya todo lo que hoy en día ustedes tienen además con ese sacrificio y pues esa vocación siempre por brindar y dar lo mejor, que es la recompensa de todo, y se ve reflejada en hoy, pues hoy en día. Bueno, háblanos de, bueno, cómo es esa faceta, tú ya siendo jefe, porque pues no es fácil la parte gerencial y manejar personal, háblanos un poco de eso. Uy, eso es muy interesante porque, pues hacer una empresa es muy difícil, ya hoy en día me doy cuenta de que hacer empresa es muy complicado, es muy difícil, pero eso lentamente lo fui aprendiendo, yo nunca pensé en tener una empresa tan grande, y te lo voy a explicar de la siguiente forma, yo siempre pensé en tener una clínica, trabajar, ser feliz, haciendo lo que a mí me gusta, y esto fue creciendo, cada vez el éxito, como decías tú, el éxito iba viniendo solo. Yo creo que la gente de mi generación tuvimos una época muy difícil, los primeros 10 años de trabajo nuestro fue muy difícil porque no teníamos plata, y en esa época los médicos que tenían plata eran los que estaban en grandes animales, y nosotros los de pequeños animales no teníamos casi plata. Entonces fuimos creciendo, las cosas que empezaron a cambiar, y cuando empiezan a cambiar, empieza a tener este cariño y el amor por los animales, y empezamos a crecer con esa familia que empieza a crecer, que es el perro o el gato. De ahí empieza a uno a hacer y a formar la gente y el equipo de trabajo. La gente que tiene que trabajar con uno es una gente que debe tener claro que es un ser que hace parte de la familia. Si hace parte de la familia, lo vamos a cuidar, lo vamos a querer, y vamos a salir adelante con ellos haciendo lo humanamente y médicamente posible. De ahí empezamos nosotros a una secretaria, luego dos, luego más médicos, y empieza a crecer. Esa parte es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a crecer en número, se vuelve más difícil. Las empresas que tienen más números se vuelven más complicadas. ¿Por qué? Porque es difícil controlarlos. Al principio tuve muchos problemas, y por esa razón me metías a estudiar un posgrado de administración hospitalaria humana. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba a clase, eran todos médicos y odontólogos, y el único veterinario era yo. Entonces me hablaban de camas ocupadas, y yo decía jaulas ocupadas. Entonces siempre, y fue muy interesante porque se hacían unos paralelos muy bonitos. Y al final empecé a tener como esa facilidad de manejar el personal. Es muy complicado, yo soy, aquí en Tano soy, un poco malgineado, entonces me da mucha rabia cuando las cosas no salen. Y empecé a aceptar que las cosas tienen que ir paso a paso. Y eso es una de las cosas que trato de enseñarle a la gente. Entonces, esperen que las cosas se tienen que ir alimentando y van encontrando el fruto. Entonces empezamos a crecer. Llega un momento en que ya, hoy en día, ya tenemos unos departamentos claros en la clínica. Los departamentos se aíslan como unidad de negocio cerrada, y es mucho más fácil controlarlo. Pero para llegar a esto, llevo ya cerca de siete años. Es difícil. ¿Y qué retos has tenido que enfrentar? Digamos, uno significativo, que te haya como direccionado un nuevo camino, y que tú digas, bueno, esto me sirvió, aprendí esta lección, y mejoro. Voy a decir dos. Voy a decir dos. El primero, el primer reto que tuve es delegar. Cuando uno es dueño de una clínica, o que es el centro de la clínica, tú no delegas porque lo quieres hacer todo. Eso nos ha pasado a todos los médicos veterinarios. Y aprovecho y digo aquí que deberíamos empezar a abrir un poco la mente y empezar a delegar. Hay gente muy capacitada que puede ayudarnos en eso y no ser nosotros el centro de atracción, que eso a veces se pierde. A mí me gustaba hacer muchas más cirugías. Hoy en día tengo muchos amigos que hacen mejor tu vida que yo y debo aceptar que se los tengo que pasar a ellos y delego esa parte. Entonces empiezo a ver que al delegar, empiezo a encontrar esas unidades de negocio mucho más fácil de controlar, haciendo un manejo administrativo claro, legal y ordenado, lo cual me va a ser más fácil de controlar la clínica en general. Y es más fácil cuando tú la ves de esa forma porque empiezo a ver cómo empieza a pensar uno en crecimientos futuros. Que tenemos ganas de crecer lentamente, pero primero hay que arreglar la casa. Y estamos a punto ya de tener un crecimiento mayor. Y el segundo reto, que fue muy interesante, fue, pues yo creo que mucha gente lo conoce, que es un proceso que me pasó en las redes sociales. Fueron dos cosas muy bonitas. La primera es ver cómo la persona quiere tanto a su perro que puede hacer demasiadas cosas que en algunos momentos no se miden y pueden llegar a hacer algo mal. Pero la otra es, ¿en qué momento nosotros nos sentimos solos? Yo me sentía solo, me sentía a veces psicológicamente muy aporreado por esa cantidad de problemas que había en las redes sociales que le puede pasar a cualquier médico veterinario que me está escuchando. Y eso hace que se deprima uno mucho. Pero fue interesantísimo porque empieza a crecer una cantidad de personas, clínicas, amigos, colegas, que me empezaron a dar su apoyo. Y yo me sentí demasiado orgulloso al ver que todo el mundo se juntó para ayudarme y a crecer juntos en la misma empresa que estamos, que es la clínica veterinaria. Y fue muy bonito. Esos son los dos retos que yo he tenido en la vida que me parece importante. Qué bueno lo que tú dices. Finalmente es la clínica de todos. Es como el mismo campo. Es la casa de todos. Independiente de que cada uno tenga lo suyo y tenga su espacio, pues todos tienen un mismo interés. Y qué bueno que te sentiste respaldado y que el colegaje se vio reflejado en tu situación. Hablemos un poco de los clientes. Finalmente son el éxito de una empresa. Pues por ellos es que se construye y se realiza todo. Hablándose de cómo es tu relación con los clientes. Bueno, y además de todo el equipo. Y digamos, me imagino que cada día es un reto nuevo y pasan situaciones extraordinarias. Unas, otras normales del día a día. Hablándose un poco de eso. Todos los días es un día muy especial. Todos los días son muy bonitos. Todos los días tenemos una historia que contar. Todos los días empezamos a ver que los clientes cada vez aman más su mascota y quieren más a su perro o su gato. Empezamos por ahí en una... Yo me acuerdo que yo tuve una charla hace unos años, cuatro años, más o menos tres, cuatro años, en donde yo hablaba a toda la clínica y les decía... ¿Qué? Yo les preguntaba, les digo, ¿Ustedes qué creen? Si las personas aman tanto a sus mascotas que los consideran sus hijos, ¿eso es bueno o malo? Es una pregunta que yo les hice a toda la clínica y todo el mundo decía que era malo. Y yo era el único que dije, no, tiene que ser así. Y el crecimiento nuestro y la facilidad para nosotros crecer y progresar es ese cariño que se le tiene a la mascota. Entonces, de ahí cambia un poco la forma de ver al perro, a ver al gato, porque lo que es importante es el cliente que también esté satisfecho, que esté contento y esté a gusto, que su hijo esté bien cuidado. Entonces, empieza a cambiar un poco la visión del cliente cansón, el cliente que llama mucho, el cliente que quiere acompañar a su perro o a su gato en el proceso. Eso hay que facilitarlo. Por eso es que hay clínicas incluso que tienen lugares donde pueden dormir. Hoy en día no, porque estamos en pandemia, pero esta clínica tiene un sitio donde puede quedarse una persona a dormir y acompañar a su mascota. Es una cosa que nunca se le pasa a la cabeza, pero si yo veo que el cariño de la mascota es como un hijo, eso se hace muy fácil. Entonces, es muy bonito, es muy interesante. La gente, a mí me encanta hablar con la gente, me parece que aprendo mucho de esto. La relación que tiene el perro, el gato con la mascota, con el dueño, es tan bonita que tengo un porcentaje altísimo, un 20% por ahí, un 10, un 20%, donde los problemas lo tiene el propietario, no lo tiene el perro. Entonces, aquí aprende uno hasta psicología, porque tienen que manejar una parte con ellos y es muy bonito. Claro, finalmente ellos reflejan también mucho de lo que uno es. Ellos también como que perciben todo eso y lo reflejan. Mencionas algo muy importante y es como ese sentido humano de poderlos acompañar y finalmente entender que actualmente las familias son diversas y es muy respetable. Está el que se siente completo como tú lo dices, con su hijo, perrito o gatico, y está también el que se siente completo conformando su familia pues con un bebé de la forma tradicional. Entonces, creo que entender todos esos parámetros nos lleva a ser un poco más tal vez nobles, ¿no? Como abiertos a cualquier tipo de familia y pues cada quien es feliz a su manera. y te complemento eso, mira que las personas ahorita no quieren tener hijos. Las personas jóvenes ahora están cambiando un poco el chip y no quieren tener hijos, quieren tener mascotas, se van a vivir solos más rápido, tienen más gusto con un gato, que se puedan viajar, el fin de semana se van y vuelven y el gato está ahí. Entonces empieza a crecer la mascota de gatos muy alto, el crecimiento de la mascota ha sido creciente, muy importante en Colombia, cosa que es esperable porque nosotros vamos a cambiar nuestra forma de vivir, porque nuestros hijos se van a ir más rápido, porque la gente está viviendo más sola, la gente se está separando más. Es interesante verlo desde ese punto de vista, no quiere decir que no me interese la familia, yo tengo una familia muy bonita y tengo una familia con un perro y un gato, es decir, eso hace parte de mi vida y eso es muy, creo yo que casi todos los veterinarios tenemos o perro o gato en nuestras casas y eso hace parte de la sensación que yo tengo y les pregunto y siempre les digo a los médicos que están acá, haga de cuenta que sea su gato el que está acá, manéjenlo como si fuera el suyo y entonces es muy bonito, pero es una lucha muy constante entre lo que quiere el propietario, lo que queremos nosotros y hacer como una sinergia respetando las cosas que podemos y no podemos hacer. Hay gente que quiere estar presente en la cirugía, no se puede estar en quirófano, pero hay gente que quiere y quiere, hay gente que se ha ido porque no hay forma de hacerlo y hay gente que también en la pandemia quiere romper los límites del cuidado propio y eso es lo que no podemos aceptar. Nosotros hoy en día somos de la línea más desprotegida porque vemos cerca de 20 a 30 pacientes, por lo menos yo veo 20 o 30 personas al día y no tengo protección vacunal y nosotros los veterinarios debemos entrar en ese gremio, eso es otra vacuña para ver si nos vacunan. Tienes toda la razón, personal de la salud en general, ¿no? Obviamente uno entiende y da prioridad, pues, exacto, pero no olvidarlos ustedes, tienes toda la razón. Pero acuérdate que como están considerando los perros y los gatos como parte de la familia, porque ahí sí no nos meten, por eso es que estamos un poco preocupados por esta situación, pero vamos a seguir adelante cuidándonos cada vez más. Claro, el sentido de responsabilidad social y pues individual también en este caso. Hablemos de eso, de bienestar animal. ¿Tú cómo crees que estamos en este momento y qué oportunidades ves para nuestro país en cuanto a bienestar animal? Pues estamos fortaleciendo las leyes, una. Las leyes son cada vez más estrictas y nos están ayudando para que eso se cumpla. Ahora, tenemos el punto de vista del cliente, pero ahorita pasemos al, que es muy interesante también, el punto de vista del veterinario. ¿Qué pasa el veterinario cuando nosotros vemos que los humanos que tienen sus hijos, perros o gatos no hacen lo que tienen que hacer? No los vacunan, los perros no comen hace una semana y los traen muy mal, en muy mal estado. en ese momento nosotros decimos estás maltratando la mascota y nosotros tenemos que tener un eco para que eso nos oigan, porque también nos castigan a nosotros porque viene el perro muy mal estado, se muere y nosotros somos los que nos dejamos morir el perro y es falso. Entonces, esa parte a mí me parece que es una oportunidad muy bonita. Primero porque las personas cada vez consideran sus mascotas como seres de la familia, muy importantes, y segundo se están creando las regulaciones y las leyes para poder nosotros estar trabajando más tranquilos y eso todo significa en un solo punto que es el crecimiento en la veterinaria. Cosa importante, nosotros estamos en un punto donde estamos en una carrera con muchísimo crecimiento. Ahorita todo el mundo tiene problemas económicos por eso, pero en este momento tenemos el problema solucionado para nosotros porque tenemos un gremio que estamos ayudando a las familias para que sus perros que son sus hijos estén sanos y saludables y puedan estar bien. Tú mencionabas algo muy especial ahora y es que las cosas que se hacen con amor pues se construyen despacio pero tienen frutos muy grandes porque eso es, las cosas de palacio llegan despacio. Háblanos de, bueno, finalmente eso se refleja como lo hablábamos ahora, esa vocación y esa entrega y ese amor y ese sueño que tenías y que es construido en todos estos años pues se ven reflejados en reconocimientos y en pequeñas recompensas de la vida como esta. Doc, hablemos un poco, bueno, los premios y las nominaciones están por regiones en el país con la idea de lo que tú acabas de decir como reconocer todas las clínicas y compartir las historias que pues es muy importante. Háblanos de tu región. Bogotá es una ciudad bastante grande, tenemos demasiada gente con muchos perros y gatos, hay mucho espacio, por eso es interesante ver la clínica veterinaria como algo que es de muchas personas, que es un gremio, nos tenemos que unir como gremio porque tenemos muchísimas probabilidades de tener muchos clientes, entonces, digo yo, unámonos como gremio, dejemos estos resentimientos que en algunos momentos hemos tenido, dejemos pasar eso y vamos a ver que Bogotá como ciudad grande va a ser una posibilidad de crecimiento en grupo que ya existe porque de aquí parten todas las tendencias nuevas de tratamientos, de diagnóstico y toda la tecnología de punta está acá, entonces, tenemos un buen trabajo y tenemos mucho por hacer, casi siempre estamos determinando nosotros un rubro en la parte de la clínica para hacer tecnología de punta, en estos días estoy negociando un equipo para tener, sería el primero que está aquí en Colombia para tener acá en utilización para los perros, entonces, vamos a ver cómo nos va, vamos a seguir en la lucha. Bueno, de ser así, pues que nos compartas la noticia y poder nosotros conectarnos próximamente y hablar al respecto, Doc, gracias por este espacio, gracias por compartir con nosotros, te deseo los mejores éxitos, espero poderte visitar, que nos podamos encontrar y pues bueno, conocer un poco más de las instalaciones en Bogotá, en tu clínica, un abrazo a la distancia, te deseo lo mejor y bueno, nos estaremos encontrando próximamente. Muchísimas gracias a ti y nos estamos viendo pronto, un abracito, me cuentas. Premios Pet Industry Patrocinan Simparica y Soetis, Medios Aliados, Pet Industry y Pet Pounder.